Te voy a olvidar, te voy a arrancar de mi pensamiento Voy a sentir por ti solo odio y resentimiento Te voy a olvidar, no voy a fallar, por Dios te lo juro Fuiste mi pasado, pero mi presente no serás ni mi futuro No sé para qué me hayas sido infiel, esas noches que te acostaste con él No sé para tu maldita hipocresía, tu palabra yo pensaba que valía Porquería de persona me encontré, y no sé por qué de ti me enamoré El día que nos presentaron lo maldigo Y también maldigo las noches aquellas que te acostaste conmigo Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido ¿Por qué jugaste conmigo? Te voy a olvidar, te voy a tirar la puerta en la cara Cuando te aparezcas, preguntando si quién nos separa No sé para qué me hayas sido infiel, esas noches que te acostaste con él No sé para tu maldita hipocresía, tu palabra yo pensaba que valía Porquería de persona me encontré, y no sé por qué de ti me enamoré El día que nos presentaron lo maldigo Y también maldigo las noches aquellas que te acostaste conmigo Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido ¿Por qué jugaste conmigo? Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido Maldigo haberte conocido, maldigo haberte conocido